El metaverso y sus beneficios en las áreas de recursos humanos de las empresas. Hoy en día las experiencias inmersivas y la incorporación de nuevas tecnologías se han convertido en un desafío continuo para la mayoría de las empresas. Las áreas de oportunidad y la gama de posibilidades de crecimiento en recursos humanos tienen un potencial extremadamente alto para hacer la transición a espacios virtuales en los que millones de trabajadores operarán. Diversas empresas a nivel mundial ya están aprovechando el metaverso. Para la contratación y la gestión de personas. Con lo que se están abriendo las puertas a un grupo de talentos diversos, rompiendo así las barreras geográficas dentro del lugar de trabajo. Los candidatos o nuevos colaboradores pueden ser entrevistados e incorporados en un mundo virtual, lo que permite tener una experiencia inmersiva mientras aprenden la cultura y los valores de la empresa. Se construye una buena relación, confianza y el desarrollo de relaciones profesionales. Se examinan candidatos potenciales, simulando y probando las habilidades que se requieren para el trabajo. Facebook, Google, Nike, Disney, Valenciaga, Gucci, NFL, entre otras, ya están generando acciones para nutrir y hacer del metaverso una parte importante de sus áreas de recursos humanos. En noviembre de 2021, Lenovo realizó una encuesta a 7,500 colaboradores en Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Singapur, China y Japón. Y descubrió que casi la mitad, 44% de los empleados, están dispuestos a trabajar en el metaverso, lo que presenta una nueva oportunidad para las empresas. Estas compañías ocupan el metaverso para la atracción de talento, con diversas vacantes que ya se gestionan en espacios virtuales. También han creado puestos específicos, cargos, así como áreas y departamentos que impulsan la realidad virtual, con profesionistas que cuentan con habilidades especiales como el conocimiento en criptomonedas, videojuegos, ciberseguridad, analytics, entre otros. Gracias al metaverso nos relacionaremos mejor en los años próximos, lo que facilitará los procesos. Nos reinventaremos y explotaremos otras facetas y capacidades que aún no habíamos explorado. No te pierdas el próximo newsletter, en el que hablaremos de los beneficios de los videojuegos en las áreas de recursos humanos de las empresas. Todos los martes y viernes te llegará información con temas para el impulso y desarrollo del talento humano, así como del metaverso y las nuevas tecnologías, herramientas para gestionar, motivar y mantener equipos altamente entrenados y desarrollados.